Conoce a los personajes de la película Lestán de los Besos 2 en la vida real. Joaquín nació el 30 de julio de 1999 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. La mayoría de su familia es de origen judía y otra parte de creencias cristianas. Desde temprana edad se interesó por la actuación y estuvo en varias obras de teatro. Luego intervino en una pauta comercial de una marca de cereales. Para el año 2010 presentó una audición para la película Ramón and Besos, donde ganó el protagónico como Ramón and Quimby, actuando al lado de Selena Gomez. En el año 2011 estuvo en el video oficial de la canción Meme del artista Taylor Swift. Luego actuó como Christine Perle en la película de terror El Conjuro. Al poco tiempo estuvo en What House Down como Emily Cale y en Us The Great and Powerful junto a James Franco y Mila Connors. Para el año 2014 protagonizó Wish and Was Here en el papel de Grace Bloom. Joé, actriz que interpreta a Ivy Evans en la película El Están de los Besos de la plataforma de Netflix, a Joaquín y Jacob Elordi se conocieron en el 2017 en el set de grabación de la primera parte de esta comedia romántica, aún sin sospechar el éxito que conseguirían en la plataforma. Al poco tiempo se hicieron muy amigos hasta que iniciaron una relación que se hizo pública. Ya en mayo del 2018 ambos comenzaron a hacer más pública su relación al compartir imágenes en las que se les veía muy cariñosos y se presentaron juntos en eventos donde no tenieron de mostrar su amor. Sin embargo, en agosto de ese año comenzaron los rumores de un quiebre, pues sus publicaciones en redes sociales comenzaron a disminuir. Asimismo, todas las fotos de ellos juntos en Instagram desaparecieron de sus respectivas cuentas. En febrero del 2019, Queen y Elordi se reencontraron para anunciar la segunda parte de la cinta, pero no se les vio nada incómodo, demostrando profesionalismo. Jacob Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Australia, actor y modelo que se hizo conocido por su papel de Noam Flynn en la película original de Netflix, El Están de los Besos. También fue elegido para actuar en las películas The Mortuary Collection y Swinging Safari del 2018. En el año 2019 comenzó a protagonizar Euphoria de HBO como Nate. Tuvo un papel sin crédito en la película del 2017, Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar. Zendaya y Jacob Elordi forman una de las nuevas parejas más hot de la industria del entretenimiento. De acuerdo con varias fuentes, su historia de amor surgió al finalizar las grabaciones de la primera temporada de la serie Euphoria de HBO, que se estrenó en junio del 2019. En febrero de este año se les vio muy cariñosos en las calles de Nueva York. De hecho, hay una imagen de ellos besándose en la boca. Joel Kourtney Nació el 31 de enero de 1996 en Monterrey, California, Estados Unidos, pero se crió principalmente en la ciudad de Moscú. En el verano del 2010, Joel aprovechó sus vacaciones de la escuela para visitar a su hermano mayor, Caleb. Su idea era tomar algunas clases de actuación y tal vez audicionar para algunos comerciales, con la esperanza de ganar algún dinero. Pero su camino se torció cuando el director de casting, Paddy Collis, le avisó que se presentara en las audiciones del largometraje que dirigía Abrams y produciría Stephen Spielberg. Super 8 del 2011 Luego de 11 entrevistas y con tan solo 14 años de edad, Joel obtuvo el rol protagónico de Joel Lamb en el mencionado largometraje que marcó su debut como actor. Desde entonces, Joel ha sido parte de proyectos importantes en cine y televisión, incluyendo papeles en series como The Messengers, Ages of Shills y cintas como Mercy, The River Chief y La Invasión, entre otras. Desde el 2018, protagoniza la saga del stand de los besos, película original de Netflix, donde comparte créditos con Joaquín y Jacob Elordi. El actor que encarna a Lee Flynn sorprendió a sus seguidores al anunciar que contraerá matrimonio con su novia Mia Shaulink. Así lo informó él en sus redes sociales. A través de una tierna publicación en sus cuentas oficiales de Facebook e Instagram, él escribió lo siguiente. Me gusta, así que solo fui y le puse un anillo. Si quieres ver la segunda parte, no olvides suscribirte, darle like y compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!